Y te voy a ver, no la carta, sino cómo lo haces. Y quiero que lo hagas bien, ¿vale? En plan... ¿Vale? Venga. Empezamos a pasar. ¿Aquí? ¿Qué carta quieres que te adivine? ¿Esta o esta? Ah, esta ya la he visto. Coge carta. Y enseña carta. ¿Todos la veis? ¿Sabéis qué carta es? Pues ahora tenemos que hacer bien. Mételo con ahí donde tú quieras y mezcla las cartas bien. Lo más guapo también es cuando te dejan solo en el estenal. ¿Tú estás aquí conmigo? ¿Qué más quieres? Ah, victoriamiento. Vale, vale, vale. Ahora llega el momento peligroso del día, ¿vale? Vamos a sacar un artículo peligroso. Por favor, tres pasos para atrás todo el mundo. ¡Ah, que llueve! ¿Arreglamos? Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula acaba de escoger una carta. Una carta que todos vosotros visteis. Menos yo. Lo que voy a tratar de hacer va a ser adivinar la carta de Paula. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Tiradlo! Vamos a tirar las cartas y vamos a intentar clavar la carta de Paula en la espada. Mira, aquí pueden pasar tres cosas. Que cojamos la carta. Que no la cojamos. O que el mago enganche lo que no tiene que enganchar con la espada. Si engancho a alguien voy a echar a correr. O sea que... Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a contar todos muy fuerte hasta tres. ¿Vale? Pero muy fuerte. ¡Empezamos! ¡Uno! ¿Tú acabas de oír algo? Paula, ¿tú escuchas algo? Mal, ¿no? Desde aquí arriba no se oye. ¡Más fuerte! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Tú! ¡Aaah! Anda, que lo podéis hacer mejor. ¡Venga, chicos! ¡Tiradlo con las cartas! Creo que acabamos de enganchar una carta, Paula. Di muy fuerte cuál era tu carta. ¡Tiradlo con las cartas! Dos de corazones. ¡Pita! ¿Qué carta tenía Paula? Dos de pita. ¿De qué color era la carta, Paula? ¡Negra! ¿Era negra? Vale, el dos de corazones y el rojo. ¡Dos de pita! ¡Era dos de pita! Vale, vamos a aceptar que era un corazón al revés pintado de negro. Eso, ¿no? Vale, Paula. Mira a ver qué carta es esa. ¡No voy a llorar! ¡Fuerte aplauso para Paula! ¡Fuerte aplauso para Paula!